Gracias. Con fundamento de los artículos 120 de la Ley Ormánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 173 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión permanente que funcionará durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión, se declara totalmente instalada. Gracias. 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 de no poder hacer un registro en la plataforma informática, los asuntos podrán entregarse al formato preso en la presidencia de la Comisión Fondo-Vinque antes del año señalado. Hago de su conocimiento a la idea que se les ha distribuido un proyecto de acuerdo para anotar excesiones de esta Comisión Fondo-Vinque, en cual, previas observaciones que hagan, pondremos a su consideración en la próxima excesión. Les solicito que las observaciones o propuestas se representan a la Secretaría Parlamentaria del Senado. Continúa la Secretaría con los asuntos de la agenda. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión, por convenir, acta de la sesión de instalación donde el 1 de abril en el 2013, acuerdos de la resta directiva, y los demás asuntos con los que la Secretaría de Pleno, CIPI, señor Presidente, se han aprobado los asuntos en la agenda. Muchas gracias, muchas gracias, señor secretario, se van a la sesión y se cita la siguiente miércoles 3 de mayo de 2023 a las 11 horas en este recinto. Gracias. 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 Gracias.